Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. Igual si queremos ocupar su primer lugar, ocupar su nuevo para poder estar todos un poco más. Sean todos bienvenidos a Sepulcaniego, la ciudad de Boa, para realizar este evento que se continuó en 2023, encarazado por la Federación Alisco Internacional. Antes de dar comienzo a este evento, terminan de presentar la iniciativa. Se encurra con nosotros el doctor Monalista Pauza, Gonzalo Álvarez de la Pana, Presidente Municipal de San Juan de la Ley. También se encurra con nosotros el licenciado Raúl Marcos Millo, secretario general de este evento. Nos acompaña el licenciado Guardina Pauza, Gonzalo Álvarez de San Juan de la Pana. También está con nosotros el licenciado Ricardo Radeos, el soleno de la Pana. También nos acompaña la licenciada Cauda, Patricia Hernández, secretaria de la Pana. Y el licenciado José Rubén Estera, representante de Relaciones Públicas de la Pana. Tenemos entre nosotros también a los representantes de los luchadores de este club. Se encuentra el club de San Mar del Algo, en Lisboa. El club de Cali, el club de Mor designer Bernal, en Lisboa. El club de Sal Juan de Cali, el club de Corea de San Mar del Algo, en Lisboa. El club de Javaua, en Lisboa. El club de San Juan de Jac�é, el club de Torre de Jalisco. El club de Jalisco, el club de Luzfán, en Lisboa. El club de Alma Sala, en Lisboa. El club de Recuerda, en Lisboa. El club dePA, en Lisboa. El club de Guarau, en Lisboa. Michoacán y el Club de Paco Acuadá, Michoacán. Sean todos bienvenidos a este evento. A continuación, el ciudadano de Guadalajara nos dirigirá la palabra de los presidentes soberanos del departamento. A continuación, el ciudadano de Guadalajara nos dirigirá la palabra de los presidentes por este detalle, por la misma, sin palabras, nos ha señalado, gracias por tu apoyo y si te has mostrado la relación internacional. Damos la más bienvenida a todos nuestros queridos hermanos de los municipios que nos acompañan y hace que viajarnos desde muy lejos, sobre todo los de la zona norte de Jalisco, y a todos ustedes el día de hoy. Para nosotros es un gran placer y afirmando les quiero ofrecer nuestro agradecimiento y un cordial saludo de parte de nuestro presidente de la Federación del Estudio Internacional, y el licenciado Humberto de Valor, y sus compañeros de la mesa directiva, de la medicina general, y todos los clubes que componen la organización de la Federación del Estudio Internacional. Para nosotros esto es un honor cumplir el éxito. El que nos permita este día en el municipio es de una estructura de la Federación del Estudio Internacional, porque me dije que desde que empezamos a llegar a los años, se siente esa vida, ese calor, felicidades de una ciudad muy bella, la ciudad de la Boda, como yo. Santo Cabrillo, está listo, ya está aquí con nuestro corazón, dentro de su radar, para nosotros buscarle esas personas que están localizadas en la norte de California, para que nos deje en su club, para que nos deje en su club, para que nos deje en su club, y pues muchísimas gracias a todos comenzamos el 2023 con el Corrión 2023 dotando más o menos acerca de mil corrijas para los 12 clubes que están participando es un placer nosotros poder dar un granito de arena ya sabemos que todos conformamos la Federación de la Ciudad Internacional somos todos voluntarios no recibimos absolutamente ninguna paga nuestro corazón y el apoyo a nuestro país a nuestro municipio y a nuestra gente pero sobre todo a ellos con más vulnerabilidad tenemos diferentes programas que estamos trabajando en el 2022 2019 2020 subimos una causa únicamente a la Federación de la Ciudad Internacional pero con todos ustedes a lo largo de todo a través de la pandemia aún así la Federación de la Ciudad Internacional respondimos más o menos con medio millón de pesos que destruimos despensas a todas las comunidades que estaban en desolación en desesperación porque no había trabajos se cerró el comercio entonces la cosa que ustedes eran nuestros miembros todos los clubes durante el 2020 tuvimos la certeza de que provee esas despensas que son una organización sin fines de lucro que trabaja totalmente independiente no somos activistas somos agroalistas lo que nos mueve es esa laboral turista no apoyamos ningún partido político pero apoyamos a todos los presidentes que se han rodeado y a todos los municipios muchas gracias a todos bienvenidos gracias a los que vinieron también a los de California que llegamos ante todo muchas gracias a todos los grupos gracias a las personas de este municipio de Bogotá y a nuestro corazón generación que el éxito les agradece con todo el plazo muchas gracias a continuación la licenciada alcalde la licenciada secretaria de la licenciada de la licenciada a la licenciada a la licenciada a la licenciada buenos días a todos ¿cómo están? igualmente quiero agradecer a todos ustedes que nos apoyen también en sus pueblos de origen y pues nada yo solamente quiero decir de su público la licenciada a la licenciada ya lo conoce como dijo como fue una organización internacional de la licenciada la mayoría de nosotros después de California más específicamente en el norte pero apoyamos a todos los pueblos de los pueblos a la licenciada muchos de ustedes son muchos municipios tratamos de los municipios que proponen nosotros para que de una otra forma podamos ayudar a sus pueblos no es sencillo porque muchas veces nos encontramos con la puerta cerrada por diferentes situaciones pero nuestro objetivo es colaborar con organización podemos recaudar o para que de una otra forma nos destinemos a sus pueblos y a mí yo soy de la calle pero siempre somos del norte y del sur y siempre les puede dar mucho trabajo a esos que se están en las que tienen situaciones en las que se están en las en las nuestras nuestro objetivo es colaborar con de la sociedad y en Estados Unidos pues nos dedicamos a comunicar el dolor que nos produjo a la cultura y tratamos también de ayudar a la raíz de la de que cometen nuestras dificultades afortunadamente subsistimos a través de la pandemia y preguntaba todo lo que si Dios nos permite vamos a iniciar este año con este proyecto que es el foricón vamos a terminar acerca de que familia dos personas que no sirven con esto pero les ha tocado las otras ocasiones como las despesas o el médico tenemos muchos planes pero si nosotros la pobre que estamos en Dios es recaudar lo que están sentidos vamos a dar una carne necesitamos un apoyo de los presidentes y de los clubes porque ustedes como grupo de su pueblo pueden ayudar a que nos abrazó nosotros todos ustedes no funcionamos entonces si cada quien se formó y formó un grupo o si nos ayuda a a formar un grupo y a contactarnos con alteración eso es lo que podemos hacer pero todo es cuestión de miedo tanto los trabajadores un niño sin egoísmo ni sin pagar nada el beneficio que tanto nos importa para los socios de estamos muy contentos de iniciar este año con este evento del bubón queremos encontrar los que está retrasado por el proyecto no podemos encontrar un sitio que nos nos ayude a trasladar que nos dé respaldo por trasladar por el equipo que es bastante importante entonces vamos a vamos a hacer eventos culturales vamos a estar en el medio y tratando de hacer las personas en el municipio el programa que tenemos es uniendo familias que no sé si la mayoría conoce o desconoce tenemos un equipo que trabaja en las zonas del norte sur tenemos a los sus compañeros aquí aquí en el municipio y en el estado sur los si lo ampliamos vamos a conocer a muchísima gente que ha trabajado por años de sus familias algunos son los otros son para esas personas que tienen sus familias pues es una organización como nosotros nos respalda no estoy diciendo que vamos a 100% pero si tratamos de hacer nos ha nos ha abandonado mucho y nos ha hablado vamos a ser entre los municipios que queremos que los municipios reconozcan la voz para que no se tratan nunca de estar sino eso no por eso realmente estoy muy en que no ha sido el municipio de nosotros no sabíamos muchas cosas de verdad muchísimas gracias por el nacimiento y muchas gracias a ustedes porque yo sé que allá se van a entrar sin ustedes no trabajamos entonces por favor apoyenos sigan un día en su programa y también en su presencia y en su país les agradezco muchas gracias por acompañarnos a todos y gracias a las personas de municipios de Estados Unidos les agradecemos y que se han acompañado hoy a mis compañeros y a todos les doy muchas gracias gracias a todos buenas tardes a todos agradecemos de alguna manera a los clientes de Italia o los muchos años ya que nos trabaja en esto la relación de la nacional se votó en el 2007 fue cuando comenzamos el futuro de los ciudadanos y los ciudadanos que se han ahogado lo que hace bien la organización desde un principio hemos trabajado por estar organizando la forma de ser autosuficiente de apoyar a nuestros grupos y no ser una cara para los estudiantes entonces bajo ese esquema es que nuestra organización ha logrado programas a lo largo de los diferentes años de los cuales hemos logrado reclamar fondos y gracias a esa reclamación es que estos programas son posibles de los de los presidentes agradecemos el comienzo de una colaboración que tenemos en la organización del municipio de los de los municipios de los municipios y participantes del milagro los milagros son años para existen la organización sin ustedes sin las personas que están en estado siendo representantes de los milagros aún si estamos bien en estar presentes el día de hoy y la verdad que es que ustedes que son municipios hoy tenemos presencia y más de 10 años ya vamos a programas como familias y familias que se acompañado después de 10 años lo cual es que hoy vemos que más organizaciones que se ha querido sumar a este municipio y gracias a este tipo de programas es que nos financia es una organización que se dedica a decir que nosotros como organización apoyamos las familias de gigantes apoyamos las familias de México para poder lograr que esas familias puedan lo que que las cosas que se acercaban a las personas que quemaron la pescina y eso no se ha hecho esa organización autosuficiente también estamos implicados en las nacionales hermanas que se hace todo lo es también las comunidades que podrán visitar a buscar esos sabores han habido nacientes que se realizan la comunicación que no queramos los milagros que no 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 nunca por ellos tuvieron camiones de escolares que no van en el municipio y todo gracias a la colaboración de Nación de las autoridades educadas en México y los grandes en Estados entonces para no hacer la cosa es el nuestro programa nos quiero agradecer y a todos sus redes son los que le van a esta organización gracias a la continuación de Estados Tavos o a la de la es el municipal de la abuso de la pauta buenas tardes a todos y todos los saludos mucho a mis compañeros ministros del municipio además de la municipios y también con los municipios que están a empresa para mí muy emocion pues es esta federación porque nos dejo la calle la pereza para comunicarles que tenemos en el municipio porque son así unidos es como verdaderamente cualquier municipio cualquier federación unidos es un pueblo de la pereza lo que hoy le 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 es o hijas o lo le llamaron mujeres un momento con el momento decirles que entonces vemos nos damos cuenta que nosotros como tipo de propiedades de municipio de manifestación si hay colores en distinción de personas y entonces por los más 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 formamos también parte y formamos un programa que se proyectó al municipio y nos entregamos comunidades en todas las comunidades en todas las comunidades en donde quieran entonces ahora estoy en el municipio de que es necesario hacer este club para poder tener un municipio con dos municipios porque no solamente lo de hacer la parte de que agradecemos a las hermanas como somos hermanos y todos nos vamos a nosotros vamos a por siempre estar presente es un amigo es un hermano que siempre está vindo también por darle un sí para poder gracias 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 porque todos los tres han sido un a través de la organización de esta organización basa con el corazón de ese director de servir a quien no lo necesita por supuesto tomando en cuenta a nuestros comunidades eso para nosotros para mí hay mucha energía para poder lograr hacer el sí pero también el poder hoy me decían somos ser de este municipio que se van a ayudar a los municipios no tenemos apoyo de la federación pero porque ellos dijeron ha existido desde el 2007 no se han abierto las puertas o las fuerzas también necesitan mayor plazo a mujeres como de la su o también a dos mujeres como representantes de los municipios y sus municipios ojalá ojalá pero voy a hacer el mensaje que decía la ciudad de les tienen y les es el gran trabajo que tienen que dar los municipios en sus municipios no solo que haya mujeres en sus mujeres pero también hayan que crean en sus pueblos yo creo y yo voy a trabajar en la mano siempre en cuando se va a sumar esfuerzos para ayudar a no necesito muchas gracias 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 Gracias. 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 Disculpen. Darse un poquito. Gracias. 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 Me pueden acompañar las doctoras, tienen los resultados por favor. Gracias. 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 A continuación, el presidente municipal de San Juan Derecho, doctor Luis Carlos Gonzalo también entregó reconocimiento a la Federación Aristo Internacional Muchas gracias Un placer, esta es su casa Gracias Les invitamos a todos ustedes a pasar a las mesas laterales para compartir Gracias Gracias Gracias